Y es que este primero de mayo también se dio la tradicional marcha de los trabajadores, donde los diferentes sindicatos y grupos sociales se unieron a una sola voz en contra de más impuestos y también defendiendo su derecha huelga. Esta manifestación se dio de forma pacífica. Las consignas que motivaron la marcha de este primero de mayo eran muy claras. Es una fecha de memoria para defender las conquistas de los trabajadores que hoy se están viendo atacadas. Convenciones colectivas, jornada de trabajo, derecho a huelga. Segundo, es un primero de mayo de movilización y lucha contra el gobierno de Luis Guillermo Solís, que en este momento en la Asamblea Legislativa discute un paquetazo fiscal, la reforma procesal laboral. Estamos opuestos al código procesal laboral, no a más impuestos en este país, porque ya el pueblo no aguanta más por una mejor atención en la caja costarricense del Seguro Social. Para los representantes de los trabajadores aún quedan tres años para que el gobierno se ocupe más de las necesidades del pueblo. Sin embargo, si las cosas no cambian, irán a las calles cuantas veces sea necesario. El problema de empleo en este país es un problema de todos. Y Monseñor lo dejó muy claro. Hay que volver los ojos hacia la clase trabajadora, hay que volver los ojos hacia el nivel de pobreza en Costa Rica, hay que volver los ojos hacia esas 275 mil personas que en este momento están sin trabajo. Tenemos que sentarnos a dialogar sobre planes y programas en educación. Significa ser más humano, ser más digno, estar con el pueblo. Es el rostro humano del que se habla, es el rostro que los trabajadores estamos poniendo y es el rostro que nosotros esperamos de nuestros gobernantes. El primero de mayo se celebra en homenaje a los llamados Mártires de Chicago, un grupo de trabajadores que no comulgaban con el gobierno y fueron ejecutados por sus luchas a favor de jornadas laborales más justas. La marcha salió a eso de las 10 y 30 de la mañana del Parque Central y empezaron a llegar a la Asamblea Legislativa cerca del mediodía. La marcha salió a las 10 y 30 de la mañana del Parque Central